Se viene ahora plaza y la pelota rebota, la pelota rebota cuando metía al centro el número 13, Matías Goyenis, córner, hay tiro de esquina ahora y favorece al conjunto dueño de casa, va subiendo a Ibrani, Ruiz Díaz, va también Nicolás Ayala al flaco Álvaro Fernández, también Cristian Ebre, los jugadores de mayor estatura que tiene el equipo Pazablanca en su fila, intentará el equipo de Viñeri abrir la cuenta a través de la vía de Ibrani, va a ser el tiro de esquina, 10 minutos del periodo complementario 0-0, se viene el centro, la juega en cortita, le pega el Russo Rivera, Ayala en el primer palo salta Ebre, el cabezazo, gol, gol, fuera de juego, fuera de juego, bueno, fuera de juego termina cobrando cuando aparecía el flaco Álvaro Fernández en una pelota que quedó bollando dentro del área, primero cabeció Ebre, luego es el flaco Fernández, el que la termina impulsando y finalmente termina levantando el banderín, el primer asistente, el señor Horacio Ferreiro, invalidado el gol, ahora veremos la repetición, Martín, está bien en el 1-1-1. Bueno, esta seguramente debe ser la jugada más volúmica del partido, porque realmente no vimos qué fue lo que sucedió para estar claros de si fue outside, calculo que es un outside, hay que ver si fue o no. Vamos a ver luego la repetición del bar, lo cierto es que es una nueva jugada de peligro que genera Plaza Colonia, sale muy mal, sale de sorprendente arranque de año bastante malo, conociendo lo que puede dar, claramente, veremos si finalmente se termina decidiendo que jugo bien, invalidada la jugada, me parece que es un toque hacia atrás de parte de Camilo Cándido y por eso llega Álvaro Fernández, pero veremos qué es lo que termina decidiendo la terna arbitral. Es más, tiene una cosa, si no es pasos hacia atrás de Cándido, ahí está una posición de mano. Sí, porque lo cierto es que Camilo Cándido prácticamente toca la pelota con su brazo izquierdo, para mí no puede ser fuera de juego porque el que toca la pelota hacia atrás es Camilo Cándido y no es Cristian Ebre, aunque es cierto que el nigeriano va a pelear por la pelota, habría que ver también la posición del número 11 de Plaza Colonia, lo cierto es que se está revisando el gol. Lo que me parece que puede hacer también por ahí es que se vea, bueno, una falta de Ebre sobre Cándido que cuando vayan a disputar el balón termina habiendo un empuje del futbolista nigeriano y por ahí, bueno, ahí se podría entender la anulación del tanto, me parece a mí que fue, debería ser convalidado el gol de Plaza Colonia. Cuando se vienen las primeras variantes en el conjunto tricolor, se está moviendo el banco suplente de nacionales, ya vamos a confirmar, pero me parece que se vienen dos jugadores juntos en el equipo tricolor, lo escuchamos Enrique. DT Construcciones, todo para su hogar, construcción, albañilería sanitaria, su empresa familiar de confianza, DT Construcciones, cero noventa y tres, cinco veinte ocho cuarenta y dos. Bueno, cuando todavía el juego sigue detenido, José Burgos que tiene la mano en el intercomunicador y cobra gol, cobra gol, finalmente es gol, 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 de Plaza Colonia el flaco, el flaco Álvaro Fernández, señores, abre la cuenta para el conjunto Pata Blanca, Plaza Colonia uno, nacional cero, el flaco, Álvaro Fernández marca el primer gol de Plaza Colonia en toda la temporada, en todo, el campeonato uruguayo dos mil veintitrés, Plaza Colonia uno, nacional cero, el flaco Fernández. Fútbol Centenario. Y llegó el primer gol de quincea del año para el conjunto de Plaza Colonia, un quirombo, un lío, la defensa tricolor que no supo marcar Álvaro Fernández, mala salida de Sergio Bocet, que aprovechó el experiente futbolista y capitán que tiene en Plaza Colonia, Álvaro el flaco Fernández, para poner en ventaja al conjunto de Plaza Colonia, no sé si merecido, pero lo cierto es que estaba para cualquiera, se pone en ventaja al conjunto Pata Blanca a la Plaza Colonia, un a cero. Sí, a ver, probablemente también pase por un tema táctico de, bueno, primero que nada, defender un poco más, no, no, cuidar un poco más el resultado, defender el cero, diciendo también que ha corrido muchísimo, el Ibera hoy ha sido un gran desgaste, el futbolista número ocho de Plaza Colonia, por lo tanto, bueno, me parece que viene por ese lado. Cuatro cayeros, la juega para Ebre, se viene Ebre, está, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Ebre! ¡Gol! De Plaza Colonia, el nigeriano, Cristian Ebre, señores, una contra, ejecutaba la perfección, una rápida transición, defensa, ataque, el pase filtrado, de Ibo Cayeros para el número once, que ganó en velocidad, que quedó mano a mano contra Ojet, y que termina definiendo de muy buena manera el nigeriano, Cristian Ebre, duplica la ventaja en el marcador, pone el dos a cero, Plaza Colonia dos, Nacional cero, Cristian Ebre. Fútbol Centenario. Y si había un futbolista que me decía marcar un tanto en la jornada de hoy, era justamente él, era el nigeriano, el número once, Cristian Ebre, porque la verdad, se mandó un partidazo el delantero que tiene en el conjunto Pata Blanca. Déjame destacar la terrible, la tremenda asistencia del número tres, Ibo Cayeros, que lo dejó solito, de cara al arco, al nigeriano Ebre, que quedó de guapo con el Sergio Cayeros, y definió de manera notable, de pierna zurda, a buena ventaja, conjunto Pata Blanca, se pone dos a cero, quedan pocos minutos, y la verdad, déjame decirte que el tirote ha liquidado, que está por ahí. Cuando ahora se marca a Cibo Cayeros, la quería reventar el Torito Rodríguez, la pelota rebota en el número tres, Cayeros que lo juega hacia el medio, se viene Agustín Pérez, porque está en tercero, atención, se viene Pérez, piso al área, se saca ponenta de encima, y cuando iba a rematar, apareció Justito, para trabarlo Alfonso Treza, agarra reventando la última línea del conjunto tricolor, y que pelea por las pelotas Pereiro, Pereiro que la va dejando, para la ubicación de Alfonso Treza, pone quinto Treza, va por la banda derecha, tremendo, tremendo, quite al piso, el número dieciocho del conjunto de Plaza Colonia, bien por el futbolista, el dieciséis era, perdón, a Ibrani Ruiz Vía, cuando ahora se viene en centro del área, le queda Pagundes, pues gran descuento, Pagundes para Zabalas, está, gol, 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 Zabalas, gol, de Nacional, Diego Zabalas, descuenta número veintidós a los ochenta y cuatro, una pelota, que le dieron servida, que termina rematando, fuerte y abajo, nada que hacer para Nicolás Vigil, descuenta Nacional, ahora gana Plaza, pero dos a uno, fútbol centenario, y finalmente no, no estaba elegido en el encuentro con Nacional, se iba a rimar sobre el arco de Nicolás Vigil, y lo hizo, y aprovechó, trabajó muy bien el fraco Pagundes para Zabalas, que remató, muy bien, de pierna derecha, sobre el palo izquierdo, derecho, perdón, de Nicolás Vigil, nada para hacer para el arquero de Plaza Colonia, descuenta Nacional, faltan poco más de cinco minutos, el partido se pone precioso de cara al final. Gracias. 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 Gracias.